Saludos, estamos aquí en suquicosis, comienza la semana y qué mejor que conversar con Claudio Fermín, con el cual hemos tenido nosotros una relación de muchos años y de amistad, y de respeto. Muchas gracias. Te respeto mucho Claudio, además tú lo sabes, tú lo sabes. Como yo no milito en el odio, no milito en esa... Es más, yo creo que quienes alimentan el odio ponen la salida de la crisis de Venezuela cada día más lejos, porque alimentar el odio lo que hacen es generar más resistencia a las salidas negociadas. Fíjate lo que Ecuador... Vamos a comenzar. Ecuador se resuelve, el gobierno echa para atrás en una negociación. Bueno, porque si no echa para atrás, se lo comen. ¿Cómo ves tú lo de Ecuador? Bueno, gracias Kiko por tenerme acá en Kikosis. Bueno, con mucha preocupación, porque una medida de desacuerdo con el gobierno ha adquirido ribetes más allá de una protesta por un aumento de combustible. Se ha metido el tema étnico con muchísimos grupos étnicos. Se ha introducido el tema del cambio violento de gobierno, que no tenía nada que ver con el aumento del combustible. Se han solidarizado con unos y otros elementos del conflicto, referentes políticos extranjeros externos al Ecuador. Es decir, estamos en un momento muy delicado, cuando por una pequeña rendija, por una ranura, si no es bien tratada, si no es bien administrada, se te puede ir la estabilidad política de un país. Así que yo también celebro, igual que tú, que el gobierno en este caso haya comprendido que las protestas eran auténticas, no eran postizas, no eran un agroficio. No era un golpe de Estado por debajo de la cuerda. Exacto, no era realmente, aunque otros pudieron haberlo utilizado para eso. Y me parece que muy sensatamente el gobierno ha recogido, y bueno, tendrá que venir un rediseño de esa medida. Pero es también una gran lección, porque medidas como esa, antes de ser puestas en marcha, tienen que ser consultadas. Acuérdate que a Pérez le pasó lo mismo. Factor Venezuela. Así es. Entonces, pero celebro que hayan, al menos han recompuesto una atmósfera, un ambiente para negociar. Y negociar no es una mala palabra en política, es simplemente ver que hay intereses contrapuestos, pero es un solo país. Hay diferentes pareceres, pero es el mismo escenario de vida. Los muchachos van a la misma escuela, los hombres trabajan en la misma fábrica. O sea, entonces yo creo que es una buena, ha sido un final bueno por ahora. Ojalá que siga así. Ahora, fíjate, yo venía diciendo en la radio, y yo puedo decirlo, que hay que ver a Latinoamérica no como Galileo, o como Galileo. ¿Tú te acuerdas que en la época de este científico, este gran científico que abrió la comprensión del universo, eso se decía que el mundo era, la tierra era el centro del universo, y él dijo, no, no, mentico, giramos alrededor del sol, y le cayó la Inquisición encima y todo, casi que lo, se lo llevan por medio. Pero resulta que Venezuela no es el centro de Latinoamérica, ni todo lo que pasa en el mundo, no tiene que ver porque Maduro se mete o no hace, sino que hay unas realidades. Lo de Perú es una realidad, lo de Argentina es una realidad, de Ecuador que depende de los factores que allí se mueven. Entonces no pueden estar culpando a Maduro de todo, Bolsonaro, que a mi juicio es el peor gobernante de todo lo que hay en el hemisferio, porque su señor ha atrasado, de mente atrasada, y lo demostró en la Amazonia, estoy culpando de que el petróleo venezolano está contaminando a Brasil, echándole la culpa. Eso es echarle la culpa al otro. Ahora resulta que nosotros somos culpables del narcotráfico colombiano. Entonces no hay una dimensión entre qué es Maduro y qué es el país, porque al final metes al país completo en toda esa cosa, y terminamos los venezolanos, uye, como si estuviéramos viendo en la Colombia de Pablo Escobar Gaviria, que cuando los colombianos viajaban, en los aeropuertos los paraban, los metían para el cuartico, los vejaban, porque el país lo que vendía era droga. Entonces Venezuela al final lo que vende de esta crisis política es que todo lo contamina. Y eso es verdad. Mire, yo creo que el poder del presidente Maduro es bastante, bastante limitado, bastante reducido, es decir, en nuestro propio país, es decir, en el estado que él dirige, sus decisiones están muy, muy contrañidas. No puede desarrollar una política económica de rectificación a las cosas que se venían haciendo, es decir, rectificar, reemprender, reorientar el camino para Maduro. Es muy difícil porque las sanciones se han convertido en una camisa de fuerza y creo que tú y yo lo hemos conversado antes, las sanciones no son el origen de esta crisis. Esta es una crisis tanto en la producción de petróleo, en las empresas básicas de Guayana, en el funcionamiento de los servicios públicos, en el mundo institucional, en cómo funcionan las decisiones públicas, es una crisis que se viene forjando al calor del autoritarismo, se viene armando al calor del dogmatismo, poca capacidad de maniobra para rectificar. Y ahora, ahora en estos momentos, cuando debido a los evidentes, evidentes fracasos de las políticas o de algunas políticas o de muchas políticas, como cada quien lo quiera tomar, cuando pudiéramos tener un gobierno sensible para rectificar, para reorientar, o voy a decirlo al revés, cuando la oposición pudiera ejercer al máximo su capacidad de presión para que se corrijan algunas políticas, ni siquiera la oposición tiene capacidad de hacer rectificar al gobierno porque las sanciones económicas casi que lo impiden. Entonces, estas sanciones económicas tienen que llamarnos a la reflexión, Kiko, y comprendo que fueron tomadas por algunos sectores de oposición como una gran bandera, pero así como el gobierno tiene que rectificar, porque es evidente que lo ha hecho mal en muchísimas áreas. Miren cómo vivimos, lo ha hecho mal. Pero así como el gobierno tiene que rectificar, también tienen que rectificar quienes han planteado como esquema agravar la crisis. A mí me parece muy perverso que quienes promovemos el cambio y quienes protestamos la mala situación, digamos que el mecanismo, sostengamos, promovamos que el mecanismo para salir de esto es agravar la crisis. Es de una perversidad tremenda. Entonces, yo también llamo a estos sectores que levantaron las banderas de las sanciones económicas y que las piden casi que de rodillas a que comprendan que las sanciones económicas es lo contrario de la reactivación del aparato productivo. Las sanciones económicas es lo contrario de pedirle al gobierno rectificación porque lo atas de mano. Así que, claro, este es el gobierno de Maduro. Este es el gobierno al que nos hemos opuesto muchos venezolanos. Este es el gobierno que queremos cambiar muchos venezolanos. Pero este es el país donde vivimos y este es el país que sufre las consecuencias de esa estrategia de agravar la crisis. Ahora, repartiendo responsabilidades, entre la oposición y el gobierno, el G4, para ser directo, porque tú eres oposición, pero no eres el G4. Entre el G4 y el gobierno, ¿cómo le asignamos la culpa? ¿70 para esto, 30 para esto? ¿O son igual de responsables? No, no son igual de responsables. La responsabilidad de cómo va la economía, de cómo funcionan los servicios públicos, de cuál es la calidad de vida, apagones, bombonas de gas que no llegan, internet que se va, transporte público de pasajeros extinto, se fue. Esa responsabilidad es de quien conduce las decisiones públicas de hace 20 años. Ahora, las oportunidades que se han tenido para disminuir ese poder han sido dilapidadas. Nosotros pudimos en este momento tener en ejercicio 18 o 20 gobernadores de otra orientación gerencial, administrativa, política. Nosotros pudimos si no hubiese fecundado la abstención, que fue una oferta engañosa. Yo le pregunto a tu audiencia, ¿funcionó la abstención? Yo no voy a discutir si el planteamiento fue de buena fe, si era una estrategia astuta. Yo simplemente pregunto, ¿funcionó? ¿Se fue Maduro con la abstención? Entonces, también de este lado hay que rectificar. Y ese tipo enterizo, inflexible, que uno se encuentra en los dos polos, aquí en un grupo de Maduro que cree que todas sus políticas son perfectas y que no está ocurriendo nada, sino una campaña propagandística. Y como unas gringolas ahí. Sí. Y este otro grupo cerrado, que cree que no ha cometido ningún error. Entonces, yo diría que todos somos responsables de algo. Ahora, del mal gobierno es responsable solo quienes gobiernan. Quédate ahí. Quédate ahí con... Es un buen punto para el corte. Y ya regresamos, después de la publicidad, con Claudio Fermín en tricosis. Gracias. Gracias por ver el video.